Buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera emisión de noticias. Como siempre, les saludan Rafaelina Bisono y Susi Aquino Otro. A todos ustedes que dentro de República Dominicana y en todas partes del mundo prefieren informarse con Noticias Telemicro. Muy buenas tardes, de inmediato iniciamos con las principales informaciones de hoy. Y por iniciativa de varias entidades de la salud junto a los gobiernos dominicano y haitiano, fue lanzada una cruzada para la eliminación del cólera en la isla. La campaña es denominada Llamado a la Acción, la hispaniola sin cólera. Y como nos reporta Francis Zavala, durante el acto el presidente Leonel Fernández reiteró su compromiso de continuar ayudando a la vecina nación. Entró por Haití en el 2010 y las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, así como el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, lanzan una batida para erradicar el cólera en la República Dominicana y Haití. Y es que esta enfermedad ha pasado de la prevención a la erradicación. La solidaridad de la República Dominicana para ayudar a contribuir con el control del cólera en Haití, país en el cual se han reportado más de medio millón de casos y más de 7.000 muertes, es un ejemplo de digno reconocimiento. Para lograr un español libre de cólera, tenemos que asegurar la provisión sostenible de agua potable y saneamiento básico para todos. Ya que solo el 53.8% de los hogares del quintil más pobre tiene acceso a agua segura, frente al 92% del quintil más rico. Estas cifras indican que para eliminar el cólera en la española hay que mejorar las condiciones de desarrollo de los dos países. Y es necesario invertir en infraestructuras de agua y saneamiento entre las poblaciones más excluidas. La campaña Un llamado a la acción española sin cólera es calificada por el mandatario dominicano como lo hable. El gobernante también se comprometió a continuar contribuyendo con la nación haitiana en el combate de enfermedades contagiosas. Al cumplirse el segundo año del terremoto devastador que afectó sensiblemente al pueblo haitiano, el 12 de enero del 2010, la ocasión es propicia para reiterar nuestra disposición de ir en auxilio del pueblo haitiano en la medida en que las posibilidades materiales han sido permitido. Mientras que las autoridades presentes en la actividad advierten que para lograr erradicar la enfermedad hay que mejorar la calidad del saneamiento, la calidad del agua y la inversión económica. El esfuerzo de sus pobladores y sus autoridades y con la cooperación de las diferentes agencias podamos erradicar este problema en los próximos cinco años. Se requiere de una inversión en lo que es agua, toda la infraestructura de agua, saneamiento e higiene y también construir esa capacidad institucional para mantener esa infraestructura. Los representantes de la salud dicen que si se quiere disminuir el cólera en ambas naciones hay que actuar rápido y proponen la creación de un grupo de trabajo compuesto por expertos nacionales e internacionales a través del cual ambos países trabajen de manera conjunta para enfrentar la situación. La directora de la Organización Americana de la Salud, Mirta Roces, a través de una videoconferencia coincidió con las demás autoridades presentes en la actividad de que el saneamiento y la calidad del agua son imprescindibles para erradicar el cólera en la zona. En el Palacio Nacional, Francis Zavala, Noticias Telemicro. Hablando de la vecina nación, las autoridades de Haití decretaron duelo nacional para mañana al cumplirse dos años del terremoto que devastó gran parte de ese país. El embajador de Haití en República Dominicana, Fritz Zineas, dijo que la bandera haitiana ondeará a media asta. El gobierno de Haití ha tomado un decreto. Estamos todavía de duelo y mañana todas las banderas en los edificios públicos de Haití van a estar a media asta. No hay manifestaciones de alegría. Las discotecas, los lugares de reuniones alegres no funcionan. Es un día especial para nosotros. El embajador haitiano agradeció al presidente Leónel Fernández la construcción de la universidad en Puerto Príncipe a un costo de 50 millones de dólares. Ese centro será inaugurado mañana por el mandatario dominicano. Ahora pasamos a política. La primera encuesta del año posiciona a Danilo Medina con un 47% de la preferencia del electorado frente a un 41.8% de Hipólito Mejía. Los resultados los ofrece la firma encuestadora Insight que presenta a Margarita Cedeño como la candidata mejor valorada por la población seguida por Danilo Medina, quien está por encima de Hipólito Mejía. Un 47,9% de los dominicanos señalaría, votaría, orientaría su voto hacia Danilo Medina, un 41,8%. Lo haría Hipólito Mejía. Y en tercer lugar, muy distantes, evidentemente, todos los de las fuerzas, se encontraría el Partido Reformista Social Cristiano con cualquiera de sus candidatos, aún sin definir, con un 1,9%. La encuesta realizada del 3 al 8 de este mes contó con una muestra de 1,200 personas y un margen de error de un 2,9% arroja que un 55,3% califica mejor la gestión del presidente Leónel Fernández que la de Hipólito Mejía. Según la encuesta, el 61,8% de la población le preocupa la crisis económica, la delincuencia, inseguridad y el desempleo, mientras un 80% considera que la situación podría mejorar.